Muy buenas a todos chicos y chicas como están sean bienvenidos una vez más a su canal de noticias, de gameplays, de consejos y de cualquier cosa random que se nos ocurra Bien zombies el día de hoy ha salido nueva información o bueno no tan nueva información pero que de todas maneras la traemos al canal para mantenerlos informados Que al final ese también es uno de los objetivos del canal mantenerlos siempre informados con las últimas noticias que vienen saliendo del juego Y ahora si chicos sin darle más vueltas al asunto comenzamos Bien zombies lo primero que tenemos es que nuestro buen amigo es Ruktal filtro una fecha de avances para los próximos eventos Y los teasers que estarán llegando eventualmente al juego en el cual se nos menciona uno el 23 de febrero otro el 25 de febrero otro el 27 de febrero y un último que es el primero de marzo También nuestro buen amigo es Ruktal nos menciona que posiblemente y probablemente obtengamos un parche o el próximo evento que también ya estuvimos hablando de él el 2 de marzo No esto es un calendario que él filtró que ya saben que estas cositas a veces cambian puede variar 1 o 2 días Pero de que va a llegar un evento cerca de marzo a inicios de marzo posiblemente que si va a llegar Y bien chicos como ya saben en este evento es donde tendremos el Taunted Cover de Caustic y por fin la tan esperada reliquia de Bangalore Así que chicos solo nos queda esperar Bien chicos la siguiente información que tenemos es que van a regresar las míticas skins del evento de Iron Crow Si chicos ese evento que tuvimos hace mucho tiempo Pero chicos acá hay un pero Estas skins van a venir a manera de recolor Y obviamente no se van a poder comprar con metales de fabricación hasta lo que tengo entendido Muy parecido a lo que tuvimos con las skins de Halloween Vinieron a manera de recolor y se podía comprar en la tienda con monedas Apex Más o menos hasta donde nos indican las filtraciones va a ser lo mismo Aún no hay modelos como tal de los recolores que va a haber Pero según las filtraciones ya se viene trabajando en eso Miren chicos este es un fanart pero vale lo pongo acá para que nos vayamos haciendo la idea de como podría ser Y bien chicos estas skins a manera de recolor van a estar viniendo en el próximo evento En el que ya mencioné un poquito antes en el que vamos a tener el Taunted Cover de Caustic Y las reliquias de Bangalore Así que si alguien estaba esperando estas skins pues las va a poder obtener en el próximo evento Bien chicos la siguiente información que tenemos es que también ya se sabe Cuáles van a ser los recolores que van a estar viniendo próximamente a la tienda Bien chicos no se sabe el orden exacto en el cual van a venir estos recolores Pero si sabemos para cuáles skins y cuáles son Así que chicos ahorrad nuestras moneditas porque como están viendo en pantalla se nos avecinan muy buenas skins Bien chicos en otras noticias tenemos que ya está disponible el nuevo pack de inicio En el cual nos incluyen una skin muy chula Defuse y sus respectivas 600 monedas Apex Bien chicos como todos ya sabemos el día de ayer recibimos una actualización sorpresa Pero se preguntaron que es lo que contenía Bien chicos han pasado algunos días desde que salió la temporada Y como en cada nueva temporada siempre vienen cargadas de muchas novedades Pero a la vez también vienen con sus respectivos errores y bugs Y es por ello que estaba trabajando en esta mini actualización Pero que es lo que contiene Bien chicos respawn mediante twitter ha anunciado que este parche va a corregir 4 errores principales Que ya estuvieron molestando a algunos jugadores Bien chicos estos 4 errores que se trató de corregir o bueno que ya están corregidos con este parche Son los siguientes Bien chicos en primer lugar tenemos que habían jugadores que no eran escaneados por la habilidad táctica de Bloodhound Cuando ya habían sido escaneados por Bloodhound Bien chicos este error ya está corregido no sé si a alguno de ustedes les ha pasado En lo personal nunca me pasó pero es grato saber que ya está solucionado Bien chicos en segundo lugar tenemos que ya se han solucionado errores relacionados con los nuevos bunkers de Botín en Cañón de los Reyes Bien chicos no especifica que errores en lo personal nunca me pasó ningún error con estos bunkers Pero a los jugadores que si les pasó es bueno saber que ya están solucionados Bien chicos en tercer y último lugar tenemos que se han arreglado correcciones de estabilidad Y que se han vuelto a habilitar algunos diálogos de personajes que habían quedado deshabilitados por error No sé si les ha pasado alguna vez esto que no sé hacemos una reanimación a un compañero Y la respectiva leyenda no dice nada o no suelta algún diálogo Bien creo que alguna vez me comentaron que alguien tenía este error Pues es bueno saber que ya con este mini parche ya está solucionado Bien chicos y ya por último tenemos que en los archivos del juego se ha encontrado algo llamado Efecto de estado para detección de muerte de spawn Esto es muy curioso chicos porque en Apex Legends hasta ahora no tenemos ningún modo de juego En el que podamos spawnear Tal vez esto es un guiño al modo arena que ya se estaba filtrando muchos meses atrás Así que posiblemente este modo de juego esté más cerca de lo que esperamos Pero chicos nada de esto es todavía muy cierto ni muy claro Así que solo el tiempo podrá desvelar este gran misterio Y bien chicos hasta aquí las noticias Apex de el día de hoy Espero que les haya informado, que les haya gustado y sobre todo que les haya producido hype Y bien chicos como siempre les digo en los videos no se olviden de suscribirse y dejar una manito arriba Que así ayudan enormemente al canal Mi nombre es Yasado Oficial y nuestras redes sociales están siempre en la descripción En la cual está nuestra página de Facebook y nuestro canal de Twitch En el cual vamos a estar haciendo stream todos los sábados y domingos Bien chicos sin nada más que decir me despido de ustedes Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!